Señor Rector, Presidente de la Comunidad de Navarra, autoridades locales, académicas, queridos profesores, amigos y amigas, señoras y señores, muy buenos días. Quisiera ante todo expresar mi agradecimiento a los miembros del jurado y a las instituciones y personas que han hecho posible este año y por primera vez el Premio de Alumni Distinguido de la Universidad Pública de Navarra. Un premio que recibo con mucha ilusión por su significado y con vocación de estímulo para los estudiantes que se plantean su futuro profesional. Un premio que resalta el papel de la universidad que desempeña en ese sueño de todo individuo y que yo comparto el afán por aprender y por compartir. En mi caso, y de esto ya hace casi 20 años, la formación que recibí en la Universidad Pública de Navarra han sido claves para mi trayectoria profesional. En un mundo cambiante, donde la única manera de predecir el futuro es inventándolo, la UFNA con su espíritu arriesgado, cercano, joven, innovador y con una apuesta decidida consiguió imprimir en mí y en generaciones venideras de ingenieros de telecomunicaciones las herramientas necesarias para poder desarrollar un espíritu emprendedor e investigador. Y tuve la suerte, y así lo considero, de pertenecer a la primera promoción de ingenieros de telecomunicaciones de esta universidad. Y digo suerte porque la pasión del profesorado, las ganas por compartir sus conocimientos, la inversión y los recursos puestos por la sociedad navarra y por su gobierno, el rigor académico y la vista siempre puesta en el futuro, me empujaron a una carrera profesional que en aquel momento no me podía imaginar. La UFNA me enseñó a hacer algo nuevo cada día que me diese un poco de miedo, a tomar riesgos y no mirar atrás. Desde mi primer contacto con un sistema UNIX como becario del Departamento de Física, a mi primera visita a una página web, a través de un terminal del Departamento de Informática, esta universidad guiaba mis pasos sin yo ser muy consciente. Y es que hoy vivimos en un futuro que se acelera exponencialmente, debido a los grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos. Y no nos faltan desafíos. Hay mil millones de personas que quieren tener electricidad. Millones de personas que carecen de agua potable. La fabricación es ineficiente, el tráfico ahoga las ciudades, la educación para todos es todavía un lujo, y la demencia u otras enfermedades degenerativas nos afectarán a casi todos si vivimos lo suficiente. Y sin embargo, científicos, ingenieros, emprendedores y tecnólogos, como todos ustedes, trabajan infatigablemente, se niegan a rendirse y tratan de encontrar soluciones. Y estoy seguro de que lo conseguirán. Mi homenaje para ellos. Mientras tanto, preparémonos para ese nuevo mundo que ya está aquí. Desde mi tarea como profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, a investigador en los laboratorios Bell o Microsoft, a mi actual puesto como responsable de investigación en Telefónica, siempre he tenido presente la capacidad de esfuerzo y la calidad de la formación que recibí en esta universidad. Y el trampolín que me dio hacia el mundo de Internet y el mundo de la innovación. Todo mi agradecimiento a gente como el profesor Alfonso Carlos Seno, el rector de esta universidad, el profesor David Benito, Alemani, Gustavo Ochoa, el profesor Vicente Madurga, o el ya fallecido profesor Mario Sorolla. Y tantos otros que me han inspirado y que crean cada día un valor diferencial de innovación para toda la sociedad navarra. Convendrán conmigo que es algo digno de celebrar. Y por último, agradecer también, y como no podría ser de otra forma, a mis padres, a mi familia, sin los que su guía, apoyo y comprensión no hubiera llegado hasta aquí. A ellos dedico este reconocimiento. Muchas gracias y buenos días. Aplausos